Fue en la Santa Misa del pasado domingo donde el Movimiento Apostólico de Ibarra, agregación de fieles laicos, nacido en Italia el 3 de noviembre de 1979, quiso agradecer al Señor por los cinco años de permanencia en la diócesis de Ibarra. Monseñor Iván Minda, administrador apostólico de Ibarra, hizo alusión a este aniversario. Queremos encomendar al Movimiento Apostólico por sus cinco años de vida en nuestra diócesis de paz. Durante la homilía, el obispo se refirió al constante llamado del Señor a cada cristiano, sea en el lugar donde se encuentre o la espiritualidad que acoja a fin de seguir las huellas del mismo Jesús, tal como lo hizo Juan el Bautista y su mensaje de conversión. Y la propuesta muy concreta de Juan Bautista, siguiendo la huella del mismo profeta de Isaías, es la llamada a la convención. Todo fiel durante esta época debe dejar de lado la colina de la soberbia, si quiere preparar la venida del Señor. Bajarnos de nuestra soberbia, de todo lo que implica la soberbia, es nuestra repotencia, es creerlo más que los demás. Y como arma, frente al desaliento, dificultades o constantes caídas dentro del camino de la conversión, cuenta con el amor, que todo lo vence y todo lo alcanza. Ese amor que nos hace irreprochables y fructíferos, haciendo recorroscados frutos de justicia. Al final de la celebración eucarística, el agradecimiento a Dios por la presencia del movimiento en la diócesis, al Padre Bolívar Batallas Guía Espiritual, y al Padre Franco Bruno, misionero italiano y propagador del movimiento apostólico para América y África. Gracias también a las familias presentes y también a las que no han podido asistir, que semana a semana se reunen para orar, meditar y formarse en la iglesia, porque como lo señala la exhortación apostólica Amor y Delicia, la iglesia es un bien para la familia, la familia es un bien para la iglesia. Para TVN Canal, Germán y Coahuamán.